y además agregarle a la bolsa que se va directamente al gobierno de la república por cerca de 68 mil millones de pesos. La postura del PAN ha sido muy sistemática en este mismo sentido para manifestarse en contra de esta decisión, pero pues finalmente ya en votos, ya en el Congreso, no se pudo hacer más nada, mi querido Agustín Durantes. Sí, ahora sí que el grupo mayoritario en el Congreso hizo oídos sordos a las manifestaciones, no del Partido Acción Nacional, sino ciudadanos de colectivos de derechos humanos, de ciencia y tecnología, de diferentes asociaciones de organizaciones civiles, como de defensa de periodistas y académicos, donde solicitaban al partido mayoritario, al partido de Morena, que no extinguieran estos fideicomisos. Y vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué significan 68 mil pesos? ¿Y qué significa que pasen de una bolsa a otra? La gran diferencia es que en los fideicomisos el recurso estaba etiquetado para acciones específicas. ¿Qué quiere decir? ¿Había fideicomisos, por ejemplo, para prever o para reaccionar en casos de desastres naturales? ¿Qué quiere decir que si hay un terremoto, había un guardadito, había un ahorro que podía ser usado para estas contingencias? Hay que recordar que justamente este fondo nace después del terremoto del 85, es correcto, y que al ver el Estado mexicano, no los recursos necesarios para hacerle frente a esta catástrofe, pues justamente se crea este fondo, y fue el mismo fondo que se utilizó para después del terremoto del sexenio anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este recurso que estaba etiquetado con este fin ya no existe. ¿Pero por qué sigue siendo todavía más grave? Porque había recursos etiquetados para el cuidado del medio ambiente, había recursos etiquetados para la ciencia y tecnología, había recursos etiquetados para la defensa de los periodistas, y la defensa de los derechos humanos en general, y hoy ya no están etiquetados, entran a una bolsa grandota, oscura, y lo que ha planteado el gobierno federal, que es la transparencia, la no corrupción, y la ejecución de los recursos con claridad, pues hoy vemos todo lo contrario. Claro, hay que recordar que hace unos meses proponía la misma Cámara de Diputados la posibilidad de que el presidente de la República dispusiera de los recursos públicos, que normalmente tendría que ser aprobada por la Cámara de Diputados, con total libertad. Sí, quiere decir que simplemente una persona podría decidir sobre los recursos de los impuestos de todos los mexicanos. Ahora bien, hay que poner estos 68 mil en contexto. Mientras quieren ahorrar 68 mil millones de pesos en áreas estratégicas, están desperdiciando, llevamos perdidos en este año, 750 mil millones de pesos en Pemex, más de 150 mil millones de pesos en la CFE de Manuel Barlet, y se compraron más de 500 mil millones de pesos en cachitos del avión presidencial, de la rifa que no fue rifa, del avión que no fue avión, que no se vendieron los cachitos y que tuvieron que ser comprados con recursos públicos. Por consiguiente, vemos que no se está invirtiendo bien el dinero, están desperdiciando el dinero en recursos como la refinería Dos Bocas, el tren Maya, y el aeropuerto de Santa Lucía, un aeropuerto que ya está avanzado, deciden dejarlo a la mitad y empezar uno nuevo, y no le están invirtiendo en recursos que se necesitan, como la reactivación económica, como en materia de salud después de esta contingencia, y eso, desde el punto de vista de nosotros, es vamos por el sentido equivocado. Vamos en el sentido equivocado, significa que entonces, yo estaba leyendo en las redes sociales, decían algunos cibernautas, se fregaron a la gente una vez más, no importa de qué partido sea, una vez más el afectado, y el más afectado va a ser el ciudadano común y corriente, que obviamente no habrá fideicomisos ni recursos para la ciencia, la tecnología, la investigación, el arte, el cine, veíamos a Jiménez Cacho el día de ayer manifestándose en el Congreso Federal para decir que es un fideicomiso el cine, inficine, que no debería desaparecer, el Fondo Nacional de Desastres, por ejemplo, que también tú comentabas, Agustín, y bueno, de repente, ¿quién va a ser, o quién es el gran ganador y el gran perdedor en este esquema que se está planteando ya, por lo menos, en una perspectiva político-electoral, mi querido Agustín Durantes Lambarri? El gran ganador es la opacidad, la falta de transparencia, y la discrecionalidad de recursos públicos por parte del gobierno federal, y el gran perdedor son todas estas áreas estratégicas y el pueblo de México. Ayer el senador de la República, Mario Chocuri González, también dijo en entrevista, nos lo dijo aquí también en Así Sucede, Querétaro, que estaba en contra de la posibilidad que había comentado ya el senador Ricardo Monreal de adelantar la consulta, la consulta pública, la consulta, digamos, que se puede hacer incluso a lo que tiene que ver con el trabajo del gobierno de la República, y de lo que significaría también el juicio para los expresidentes de México. ¿Qué opinión te merece a ti como presidente del Partido Acción Nacional en Querétaro esta declaración de Mauricio Curi González? La consulta es como la rifa, es una rifa de un avión que no existe. La consulta se está haciendo una pregunta que no se debería de hacer. ¿Deben de juzgar a cualquier servidor público que haya incurrido en un acto de corrupción? Por supuesto que sí, no se necesita preguntarle a la ciudadanía ¿Qué sucede si la ciudadanía dice que no? Entonces vamos a hacer caso omiso de la ley, pues por supuesto que no. La ley se debe aplicar sin distingo y sin la necesidad de someterlo a consultas. Si no, pues hay que subir los tribunales, la justicia a consultas populares para decidir con base en lo que piense la gente si se necesita sancionar a una persona u otra. Entonces, en un primer término, la consulta se nota a la mano del Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy grave que estén invadiendo esferas de competencia y con esta petición de Ricardo Monreal de cambiar la fecha se nota que simplemente tiene tintes electorales. Estamos viendo al pueblo lo que quiere escuchar que se va a sancionar a los corruptos cuando ya lo pueden sancionar con el único objetivo de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados federal y de esta forma poder disponer de los recursos de la nación como con discrecionalidad, con opacidad, con actos de corrupción como lo hemos visto cuando hemos escuchado los sobreprecios en las distintas compras que han hecho familiares de los distintos funcionarios federales. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Que el gobierno quiere quedarse con todas las canicas de la pelota política por lo menos en este país o que va perdiendo espacios y como va perdiendo espacios tiene que tomar incluso estas determinaciones para no verse más afectado por lo menos en términos mediáticos rumbo al 2021, Agustín? Justo las dos que acabas de comentar. La primera es muchos ciudadanos que realmente estaban enojados, cansados de los distintos gobiernos que habían transitado, que no habían resuelto las problemáticas que viven todos los días, que confiaron en el presidente López Obrador, que le entregaron su voto, mucha gente que no había salido a votar y que salió a votar porque confiaron en un cambio. Hoy se encuentran decepcionados, han visto que vamos de mal en peor y por consiguiente están buscando estrategias de comunicación, pero lo ideal sería que fueran estrategias, acciones reales que ayudaran a la ciudadanía, que cambiaran el rumbo del país, programas de innovación, de inversión en ciencia y tecnología, que le apostaran a la educación, que hicieran a un país con mayor crecimiento, pero en lugar de eso vemos que nos están tratando de maquillar un cuento a través de la comunicación de la mañanera del presidente y con esto recuperar la confianza fervida en la ciudadanía que les entregó el voto de confianza y con qué objetivos para quedarse con el presupuesto, la institucionalidad del presupuesto, para quedarse con las distintas instituciones, para seguir teniendo, ahora sí que se nota la añoranza por el PRI hegemónico de los 70 y de los 80. Bueno, finalmente temas locales, hay una entrevista que retoma hoy el periódico Noticias, una entrevista que concedió Santiago Nieto Castillo al reporte Índigo a nivel nacional, pues refiere que no encontró la unidad de inteligencia financiera, no encontró irregularidades al exsecretario privado del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, y segunda, que tampoco existen indicios de que hay alguna vinculación con el tema de Emilio Lozoya y el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, dos temas muy importantes. ¿Qué dices al respecto, mi querido Agustín Dorantes Lamarrín? Regresamos a lo mismo, mediatizan la justicia. La justicia se tiene que llevar en los tribunales y a través de las autoridades correspondientes se tendrán que desarrollar las acusaciones o los casos respectivos. Ni se puede acusar y castigar a través de los medios de comunicación, ni se puede exonerar a través de los medios de comunicación. Estamos en lo mismo, en lugar de que imparta justicia a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, mediatizan las resoluciones de justicia. Entonces, más sería entrar en la polémica de los casos específicos, que también habló del caso de Pío Obrador. Yo diría, pues, pareciera que le están vendiendo tanto en políticas públicas como a través de las mañaneras, como a través de los programas de gobierno. Pareciera que todo es mediático. Ahora sí que recuerdo la película que hablaba de la caja china. Aquí pareciera que tenemos una caja china todos los días, ¿no? Una historia distinta todos los días para distraer de los temas que realmente importan. Mi abuelita decía... ¿A cuántos muertes? Dime, 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 dime. No, me quedé muy picado con... ¿Qué decía tu abuelita, mi abuelita? No, hombre, me decía mi abuelita, mira, hijo, son mucho ruido y pocas nueces de repente para que haya resultados efectivos, claros y puntuales de lo que... Obviamente los ciudadanos estamos esperando. ¿Qué hay en este país, mi querido Agustín Dorantes Lambarrí? Nunca habíamos visto tanto ruido y tan pocas nueces. Yo creo que lo acaba de calificar a este gobierno de la forma más correcta. Diario tenemos una noticia sobre algo que está haciendo este gobierno, pero tenemos muy pocas acciones y ningún resultado. Dos cosas finalmente. Adolfo Ríos, que en el Partido Verde, y luego también te pregunto, ayer salió el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional a decir que habrá alianzas político-electorales rumbo al 2021. ¿Cómo va el PAN y cómo lee el PAN esta posibilidad? ¿Y qué diría a propósito justamente de estas posibilidades que se van configurando en los destinos político-electorales en Querétaro, Agustín? En el PAN nos estamos preparando para ser la mejor opción, la mejor alternativa a los ciudadanos de Querétaro, dando los mejores resultados el día de hoy. A pesar de que está por iniciar el proceso electoral local, que ya inició el proceso electoral federal, lo cierto es que los alcaldes llevan dos años en el ejercicio de su función, en octubre cumplieron dos años, el gobernador acaba de cumplir cinco años, qué quiere decir que les quedan un año, y la mejor forma de ganarse la confianza es dando resultados. No se trata de generar mucho ruido, sino dar resultados concretos. Y podemos hablar del hospital general que acaba de terminar la actual administración, falta el equipamiento del viaducto que acaba de construir el municipio de Querétaro, de las ampliaciones de las carreteras para conectar la carretera México con la zona de Chichimequilla. La verdad es que vemos inversión en Querétaro por todos lados, producto de un buen manejo financiero, tenemos cero deuda, vemos inversión en materia de seguridad con el SIA, y con el nuevo C4 que es el más grande de toda Latinoamérica. Aquí sí vemos resultados concretos, a lo mejor lo que luego nos falta es hacer tanto ruido como otros sí lo saben hacer. Sí, bueno, a lo mejor había que replantear algunas cuestiones solamente. Agustín Dorantes Lambarrí, te agradezco mucho, me estaba revisando nada más una estadística en los niveles de crecimiento económico para nuestro país. En la época de Miguel de la Madrid tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.3%, con Salinas 4.1%, con Cedillo 3.4%, con Vicente Fox 2.0%, con Felipe Calderón 1.8%, con Enrique Peña Nieto 2.4%, y en esta administración, y estaba revisando estos datos y por eso me llamó la atención, menos 10.5% de crecimiento que tenemos en nuestro país, mi querido Agustín Dorantes Lambarrí. Es catastrófico, el año pasado sin tener una crisis que afectara a nuestro país tuvimos menos 0.2%. En 10 años no habíamos decrecido hasta la crisis del 2008-2009 cuando fue la crisis de Estados Unidos, la inmobiliaria, y por un mal ejercicio presupuestal, parte de inversión pública, por espantar a la inversión privada, el año pasado tuvimos un decrecimiento del 0.2%, y hoy por no hacer acciones contracíclicas tenemos un decrecimiento en un trimestre del 17.8%. ¿Qué quiere decir? Que no se están haciendo bien las cosas, nos podemos, este, hay una frase que dice que cuando le echas la culpa a los gobiernos anteriores, este, habla de la ineptitud del gobierno actual. Agustín Dorantes, te mando un abrazo, un saludo como siempre, donde se comunican contigo, si alguien quiere contactarte, alguien quiere también comentarte alguna situación, ¿cómo le hacemos? Estoy para servirles en mi WhatsApp, 4422261002, y en mi Instagram y Facebook, Agust Dorantes, cualquier cosa por mensajito estoy a sus órdenes. Órale, gracias Agustín Dorantes, te mando un abrazo, un saludo, que tengas buenos días, como siempre. Como siempre, un gusto, mi querido Abelio, un abrazo. Gracias, igualmente, Agustín Dorantes Lámbar, y es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, diputado también integrante de la 59 legislatura del Estado de Querétaro, obviamente con temas también importantes, relevantes para el Estado de Querétaro. Y bueno, acaba de decir el presidente López Obrador, reiterar también el presidente López Obrador, que los funcionarios que deseen contender por algún puesto en las próximas elecciones pueden hacerlo, y deben renunciar antes del 31 de octubre, quienes aspiren a alguna candidatura, alguna posición político electoral, para que no se utilice nada que tiene que ver con el gobierno, échele usted cuentas, busque también quienes tienen aspiraciones y posibilidades, porque el 31 de octubre, vence el plazo, estamos a ocho meses, ocho meses, ocho meses del proceso electoral del 2021, literalmente, dentro de ocho meses ya sabremos quién será la próxima gobernadora, el próximo gobernador, los diputados federales, los diputados locales, los presidentes municipales, de los 18 municipios en el estado de Querétaro, dentro de ocho meses, así de importante, obviamente son este tipo de situaciones. Siete con cincuenta y nueve de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre es lo más importante, de regreso voy a platicar con el rector, el rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, con el doctor Enrique Gerardo Sosa, hay temas importantes, una convocatoria también significativa en materia educativa, que están trabajando, trabajando desde la Secretaría de Educación, en el estado de Querétaro. Pausa, volvemos.